Pisis, tarot semanal. Veamos cómo te va a ir esta semana, qué trae el destino inmediato para ti. Al azar responderé 10 preguntas acá abajo. Si las quieres dejar, te responderé con sí y con no solamente. Al final también habrá un interactivo de responder preguntas, ¿ok? Vamos con tus iniciales. Pisis iba a decir virgo. No sé qué tienes que ver con un virgo, pero se revela aquí un virgo en este momento, ¿no? Ahí está. Iniciales pueden coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien nuevo que vayas a conocer, una persona que sea o que sea importante para ti o probablemente alguien con quien vayas a interactuar durante esta semana. Consejo en el amor. Veo un libra también. ¿Qué dicen los ángeles del amor para los pisianos, mis queridos y amorosos pisis? Veo un leo. Me sale un leo también. Consejo en el amor para pisis, angelitos. ¿Qué me le dicen ustedes a estos pisis ahorita mismo a través de un consejo espiritual? Mira que salen un poco de cartas volando y cuando eso pasa habla de confusión. Probablemente un pisis confundido, ¿no? Una sola carta, por favor. Una sola carta. El amor un poco confundido, un poco pesado para esta semana. Así va a estar, ¿ok? Lo puedo prever. Lo veo difícil. Veo una persona cansada también. Consejo en el amor. Aprendan a conocerse mutuamente. Al revelar ser uno y al otro los secretos más importantes refuerzan el vínculo que les une. Confianza. Aprender a conocerse más. A veces corren. A veces hacen cosas de novio sin serlo. A veces hacen cosas de pareja sin serlo. Y aquí te está diciendo. Aprende a conocer mejor a las personas con las que interactúas en el amor. Porque esto te genera o te generará muchísima confusión. Muchísimas dificultades y ansiedad. Ojo, mucho cuidado. Porque veo una semana fuerte en el amor. Tanto que pudiera dejarte muy, pero muy confundido o confundida. ¿Ok? Consejo general para esta semana con nuestro tarot viceversa. ¿Cuál es el mensaje espiritual que tienen los ángeles para todos los pisis? De manera general para esta semanita que apenas va a empezar finalizando el mes de octubre. No dudes darle like y suscribirte. ¿Ok? Posibles triángulos sentimentales. Posibles tríos amorosos. Posibles terceras personas. También está diciendo posiblemente que estarás lidiando con una o más personas durante esta semana en lo sentimental. Y que tendrás que decidirte por alguien. En el fondo de tu corazón siento que tienes una vibra de acercamiento más hacia una persona. ¿No? Probablemente del elemento agua, igual que tú, o aire. También me está diciendo celebraciones y festejos. Veo felicidad absoluta. Veo algo bueno, algo próspero que se acerca. Veo, te veo festejando esa situación. Te veo feliz, alegre, ¿no? También dice aquí una muy buena noticia estarías recibiendo esta semana gracias a una mujer. O celebrando la vida de una mujer. Celebrando algo con una mujer esta semana. ¿Vale? El consejo es disfruta. A veces el esfuerzo nos traen grandes resultados. Aparece la carta del paje de báculos. El paje de báculos son cosas súper rápidas. Es una semana con mucho afán. Una semana de hacer muchísimas cosas a la vez. Una semana donde yo los noto o los torno un poco desesperados por cumplir con algo. Paciencia. Empieza desde temprano. ¿Para qué? No te coja la tarde en eso. Sale la carta del emperador. Posibles diálogos con un jefe o una persona del trabajo. Podría intranquilizarte un poco. Así que es mejor no comunicar absolutamente nada. Entre tú menos sepas, mucho mejor. También dice que no te preocupes por las finanzas. Que esto se va a componer. Aquí está un hombre ayudándote en algo con un dinero. Esto se compone. No te preocupes. Eso pasa cuando estamos empezando. No sé si es que estás en un nuevo negocio o en algo. Pero dice que eso pasa. Que no te preocupes. El dinero es algo que va y viene. ¿Listo? Así que por favor. Te quiero concentrado en tus cosas para que las cositas mejoren. Dice el tarot. ¿Ok? Consejo final. La carta del mago. No es tanto decir voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro. Voy a hacer lo otro. Es hacerlo. ¿Vale? Actuar. El mago es alguien que actúa. ¿Listo? No dice solamente. Sino que actúa. Te invitan a actuar. Todo aquello que quiero hacerlo. Lo hago de manera inmediata. Porque es que después se me olvida. Se me van las ganas. Se me va la idea. Y no resuelvo nada. La energía en el ámbito sentimental. La carta del loco. La carta del loco es la carta cero. Un poco desorientados los pisos en el amor. Un poco raros. Un poco extraños. No saben qué quieren. No saben qué pasa. No saben para dónde van. No saben qué sentir. No saben cuál elección tomar. Se ven un poco desorientados. ¿No? Mira que hay una copa tirada en el piso. Ya es vacía. Y unas flores o una rosa que se está dañando. Ya una flor que se está cayendo los pétalos. Al parecer Pisces ha perdido el encanto de algo. Y ahorita mismo quiere un poco de libertad. Observo romances pasajeros esta semana. Hay alguien que te piensa mucho. Hay una persona del elemento aire probablemente que te piensa mucho. Te recuerda mucho. Piensa y espera un contacto de tu parte. ¿Listo? Aquí está esta persona mirando y esperando que te contactes con él o con ella. Y finalmente la carta de la muerte en viceversa. Representando la resurrección. La resurrección representa un cambio que tuve y que ahorita mismo soy completamente diferente. Es decir que pudieras estar topándote en el camino con alguien así que ya estuvo en tu vida. Y que actualmente es completamente diferente. Or significa que eres tú que pasó por una muerte y ahorita mismo está en una transformación de resurrección. Donde está un poco más libre, un poco más suelto. Disfrutando de otro tipo de cosas en el ámbito sentimental. Los solteros y solteras que no hablan ni salen con nadie. La carta del haz de espadas representa algo nuevo. Comunicación nueva. Contacto nuevo. Una llamada. Un mensaje que cambia absolutamente todo de un géminis o de un acuario. Y aquí está ese contacto, esa comunicación. Es una invitación de una persona. Alguien viene a invitarte. Una persona que no veías hace mucho tiempo te va a invitar a salir. Te va a invitar a hacer algo, a pasar un rato agradable. Y sí que te va a caer muy bien. Porque yo te veo que en la semana vas a estar muy pensativo. Un poco melancólico. Recordando ciertas cosas. Sí. Comparándote. Visualizándote. Y esa situación tiene que acabar. Dice aquí. Esa luz que tú ves al fondo es esa invitación que te trae esa persona. ¿Vale? Así que si te invita en algún lugar. Ve. Sal. Disfruta. Esto va a cambiar tu vibra y tu energía. ¿Ok? Los que ya están saliendo en este momento con alguien. Sale la carta del cuatro de copas. Yo veo un poco decepcionado a un Pisces. Mira que a Pisces lo representan siempre las copas. ¿No? Y aquí me está diciendo que las copas todas están volteadas. Yo no veo un Pisces satisfecho. Al parecer probablemente es una semana donde te puedas aburrir de alguien con quien venías saliendo o chateando. ¿Sí? Y sientes que quieres algo nuevo. Observa una vibra de algo nuevo. Probablemente un Scorpio. ¿No? Sale la carta de la luna que es la carta de la duda. Si una cosa o otra. Si una persona o otra. Si un sentir o no sentir. Y en tus manos está la clave y la solución. Hay dos situaciones en una mano. Uno que brilla y uno que está oscuro. ¿Adivina cuál debes tomar? Pues el que brilla se supone. ¿Verdad? Un lado claro y un lado oscuro. ¿De qué va a depender eso? De tu sentir. ¿Cómo te sientes mejor? Es una semana para priorizar yo cómo me siento. ¿Ok? ¿Quién me hace sentir bien? ¿Qué me hace sentir bien? ¿Y cómo logro que me hagan sentir bien? ¿Vale? Son las tres preguntas que te mandan a cuestionarte esta semana. Para que las cosas en el ámbito sentimental cambien. Me gusta lo que veo en las de copas. Es un amor puro, sincero y verdadero que yo siento que está cerca tuyo. Y me gusta porque generalmente representa las relaciones formales. Así que bueno. Alguien probablemente estaría construyendo aquí algo que más adelante se convertiría en una relación. Las parejas. La carta de la reina de Báculos. Probablemente alguien muy molesto. Alguien de Leo Aries o Sagitario. Un poco molestos. Un poco rígidos. Una pareja de pronto un poco brava, enojada. ¿Sí? Por el tiempo. ¿Por qué no me dedicas tiempo? ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no otro? Reclamando. Yo veo que están reclamándole a Pisces algo. Le están diciendo Pisces quizás no es suficiente lo que me estás dando. O viceversa. Que tú le puedas decir esto a tu pareja. Lo que sí es claro. Es que dice que es una semana donde las parejas pudieran estar teniendo un debate o una discusión. Sería importante cada quien decir lo que piensa. Lo que siente. Para podernos evitar una posible infidelidad o una posible traición. Porque sale la carta del 10 de espadas que es la traición. Cuando yo no tengo algo me voy afuera a buscar lo que no encuentro en casa. Así que por favor tengan mucho cuidado en este aspecto. ¿Ok? Exces, la carta del rey de Báculos. Alguien de fuego. Leo Aries o Sagitario. Orgulloso. Muy orgulloso esta persona. Piensa mucho por qué no le has escrito. Piensa mucho que por qué ya no le hablas. Piensa mucho que por qué ya no ves sus cosas. El contacto cero. La indiferencia que le estás aplicando o le aplicarás. Llama su atención bastante. Le hará sentir un poco triste, solo y vacío. Así que si ahorita mismo estás pensando en dejarle de hablar. Déjale de hablar. Mira que tu contacto cero reactiva en él o en ella. Algo que creía muerto. Tu indiferencia hará reflexionar realmente a esta persona. Finalmente sale la carta del siete de espadas. Que es la carta de la mentira y los engaños que rodean a dicha persona. ¿Ok? No veo que alrededor de él o de ella haya sinceridad. Todo es fake. Finge absolutamente todo. Respondo tu pregunta con sí y con no. Vas a elegir una de las cartas que están sobre la mesa y obtendrás tu respuesta. Lo que quieras preguntar. Opción número uno es un sí, alguien de fuego. Opción número dos es un sí, alguien de agua. Opción tres es un sí, pero muy, muy lento. Demasiado lento. Alguien de aire. Ok, si te gustó esta lectura no dudes darle like y suscribirte. Te veo más adelante con más predicciones.